Música Hoy sábado cuando eran cerca de las 3 de la tarde desde el viaducto La Flora partieron 24 carrozas, grupos de comparsas y sanqueros para dar inicio al carnaval del oriente colombiano. El recorrido que tuvo su paso por la carrera 33, la quinta brigada, el batallón Ricaurte, el velódromo Alfonso Flores y que concluyó en la glorieta del estadio, logró que todos los bumangueses apreciaran las creaciones y atuendos típicos de cerca de 14 municipios de Santander que se inspiraron en el Bicentenario. Música Música En algunos momentos las barras y aplausos para las carrozas participantes tan solo se convirtieron en un... Y pese a las advertencias de las autoridades hubo un compañero que los asistentes lastimosamente no pudieron obviar. Música